y ahí está, ahí está ya la tapa de este cesto voy a tener un metro de altura más o menos el cesto aproximadamente este bueno pues supongamos que yo llego ahorita y digo ay pues me gustó esta canasta porque la vi en Guanajuato desconocido quiero que me venden la canasta con Guanajuato desconocido ¿cuánto cuesta la canastita Don Rodrigo? 150 150 pesos, te fijaste todo el trabajo que le llevó a hacer, nada más la tapa nada más la tapa el trabajo que le llevó ahora imagínate el trabajo que le llevó a hacer toda la canasta 150 pesos, te la estás regalando prácticamente te la estás regalando Don Rodrigo, muchas gracias, la verdad es que estoy sorprendido Clau, vente acá cuadrado, no te me vayas, vente acá Clau quiero agradecerte esta oportunidad Clau ella es la coordinadora de turismo en el municipio Comfort de habernos presentado, estoy fascinado verdaderamente yo creo que nuestros cibernautas, mis amigos que ven Guanajuato desconocido tanto en México como en los Estados Unidos y en Europa porque ya estamos en Europa este, les va a encantar esto vengan a Orduño de abajo y vengan a esta casa, la verdad con Don Rodrigo Rodríguez es una casa de campo así, mexicanota así, con sus árboles frutales o eucalipto, miren ya sabemos de dónde sale para el jarabe y otra, es una casa de campo aquí en México así, miren los tendederos, la ropa el lugar donde se lava la casita de adobe no, 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 esto es una hermosura aquí es donde vive Don Rodrigo Rodríguez y muchas gracias Don Rodrigo gracias a ustedes gracias Clau gracias al principal ya Clau no, bueno no, no maestro artesano ya lo dijo él, nosotros no dijimos nada informó para Guanajuato desconocido Eugenio Amesquita gracias